Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, aquí me encuentro en esta playa preciosa Disfrutando del calor del Caribe Le quiero presentar un video de salsa con swing Pero antes de eso, vamos a ver lo que el salsero este está haciendo aquí durmiendo él solo ¡Salsero! ¡Oh salsero! Está respondiendo, está noqueado completamente Vamos a verlo, si puedo hacer algo para levantarlo ¡Oye salsero! ¡Fuego! 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 ¿Dónde está el fuego? ¡Fuego! 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 Fuego! ¡Fuego! 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 El rey del Juan Amor Escuchaste, la esencia del Maravocó Caballero en la rumba me está llamando Lo que quiero es ritmo Escuchaste, la esencia del Maravocó No estoy seguro que lo baila en Agapó También lo baila en New York Escuchaste, la esencia del Maravocó Este Juan Amor se baila por todo el mundo Esto lo aseguro yo Escuchaste, la esencia del Maravocó Candela, linda melodía Paquita Pastor, la esencia del Maravocó Paquita Pastor, la esencia del Maravocó Caballero en la rumba, la esencia del Maravocó Paquita Pastor, la esencia del Maravocó Paquita Pastor, la esencia del Maravocó Gracias por ver el video. 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 Gracias. If you like the videos, please give it a thumbs up and if you haven't already done so, please subscribe. Thanks for watching. ¡Que viva la salsa. ¡Gracias.